El cap de Comunicadores del Desahogo y buenos días al pueblo de Nahua. Sí, estamos por aquí reiterando una vez más el llamado a paro los días 8 y 9 del mes en curso. Porque nosotros entendemos que todas estas demandas que hay incluidas dentro de la protesta son demandas justas, demandas que merecen el apoyo y la consideración del gobierno y las autoridades. Decía Fidias ahorita de que San José de Villa necesita una instalación deportiva nueva que se le construya con todo el estamento para que esos atletas se formen porque Nahua es una cantera de buenos deportistas. Entonces nosotros decimos que ya vamos a incluir dentro de esas demandas ahora que se construya un nuevo estadio afuera del municipio donde las autoridades crean que es correspondiente llevar esa instalación. Así que nosotros estamos de la mano con todos los deportistas para que se construya una nueva instalación deportiva. Van a sacar ya de la huelga a la ceja y eso porque Joaquín dijo que lleva una patana de tubos, como que eso ya andaba... Bueno, Joaquín dijo que se sorprendió de ver tantos tubos pero Joaquín debe recordar de que hay esos tubos que ya se enterraron esos tubos duraron más de un año en Matancita y que estos que llegaron ahora pueden durar alrededor de dos años esperando el 16 para socavar de nuevo los terrenos y enterrar esa tubería que llegó ahora. Nosotros no sacamos la demanda, nosotros estamos demandando que se termine ya de una vez y para siempre el acueducto múltiple de San José de Matanzas. Estamos demandando de que se construya un hospital general aquí en la provincia. Estamos demandando de que se construya la carretera Nagua-San Francisco de Macorís. Que se construya y se reconstruyan los caminos vecinales. ¿Y por qué usted no incluye en Matanzas la terminación del polideportivo? Bueno, eso en su justa demanda vendrá. No, 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 eso desde ya. Sí, sí, eso para la otra huelga no. Si no, nosotros tocaremos las puertas correspondientes para eso. Bueno, ya nos vamos, Miguel. Bueno, gracias. Terminó y no tratamos de 24 horas o 48. Entonces si usted va con Hilario, ¿verdad, Nilo? Si te gustaría. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y la huelga va por 48 horas. Si Hilario le dice a Leocardio, a Miguel y a la conciencia que van a ser en el Danilo para coordinar el asunto de los trabajos de la... ¿Ustedes van? Sí, nosotros estamos dispuestos a ir. Nosotros lo que queremos es buscar la solución a esta problemática. Sí, porque se hace difícil ahora mismo a los que estamos en la oposición. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí, bueno, si Hilario trae al presidente aquí, ahí sí que estamos diciendo que es el gobernador. Hilario trae al presidente aquí. Eso esperamos. Para esa reunión, óyelo bien. Yo, yo no sé en qué pedestal pondría yo a Danilo y a... Y a Hilario. ¿Rolando Santos? Francisco Fría Morel. Lilian David Cuevas. Lilian Santos. Suerte, mañana.